La Gilbertona apareció en un video en redes sociales luego de que este domingo 10 de marzo comenzara a circular información que aseguraba su muerte, noticia que desmintió. En el video que compartió en la cuenta de YouTube de Marlon Beltrán Acosta, el nieto, aparece la Gilbertona con un suéter gris y playera tipo polo en color salmón, quien reclamó a aquellos que creyeron sobre su muerte. ¡Venga la gente, que ya me morí y que ya me morí! ¡Aquí estoy al tirantelobis! Además, arremetió contra todos los que difundieron la falsa información, muy a su estilo. Marlon Beltrán, quien grabó el video, explicó que la Gilbertona está en recuperación luego de estar muy delicada, por lo que está consumiendo vitaminas, aunque aclaró que ya está fuera de peligro. ¿Pero quién es la Gilbertona? Famoso personaje de Culiacán, Sinaloa. Su nombre real es Gilberto Salomón Vásquez, pero es conocido como la Gilbertona. Se trata de un personaje que se ha ganado la simpatía en redes sociales por su particular interacción con la gente. De acuerdo con el contenido que se ha difundido en TikTok, vive en Culiacán, Sinaloa. Sus peculiares saludos la hicieron un icono de la comunidad LGBT. El creador de contenido de 88 años de edad, nació en 1936. ¡Gracias! Gracias.